Raúl Ruiz Díaz está a la espera de ser jugador libre para firmar por un nuevo club. Ya lo metí a día de diciembre, pero es un proceso que se está demorando mucho, como se llama, por todo lo vivido en el año pasado, como se llamaba, ya es un poco incómodo, ¿no? Uno no puede decir nada hasta que no tenga la carta de liberación libre, ¿no? En Europa ya informan que el 8 de enero Ruiz Díaz será liberado y días después se presentará en Croacia, donde se unirá al Dinamo Zagreb. Una de las informaciones afirma que tener el apellido materno a Croata aceleró el proceso del pasaporte comunitario. Además, presentan un video con los goles del Crema y preguntan una nueva estrella en el Maximil, refiriéndose al estadio del equipo. En Lima, Ruiz Díaz solo habla de posibilidad. El día de hoy yo soy jugador de universitario. Eso de que hay un interés, hay un interés, pero todavía no, nada es concreto, ¿no? Pero mientras que unos hacen trámites en plenas vacaciones...